Y en Santana, Rafael Medina, muchas gracias Es la mujer que quiero y eso bien lo sabe Como tú naciste otra lo sabes también Porque es tan grande el amor que en mi pecho no cabe Tanta rica y tanto orgullo que seas mi mujer Y es amor lo que yo llevo dentro de mí Para entregártelo a ti mi amor Y ese amor será por siempre Y es amor lo que de mí siempre va a salir De lo profundo del corazón Porque me orgullo tenerte Anda corre, dame un beso, dame lo que yo más quiero Con temor y con placer Como me quieres te quiero que me falten muchas cosas Pero nunca mi mujer Y es amor lo que me inspira a cantarte hoy Decir mil veces te amo mi amor Gracias por corresponderme Y es amor lo que sale de mi corazón Lo que tú quieras que seas yo soy No me caso de quererte Y en Caracas vive San Bravo Y Carlos Gutiérrez M.T.Y. M.T.Y. M.I.T.O. Y estos son Carlos Blanco, Bacarrieta y los Cocho de Colombia M.T.Y. 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 M.T.M. M.T.Y. M.T.Y. M.T.M. Amor, ven y cumple yo mi vida Que es amor, lo que me ha vuelto un hombre feliz Va feliz por ti y la bendición, que Dios siempre te bendiga Ven mi amor, poderte un beso, que es lo único que tengo, te lo doy de corazón Como el único que tengo, quiero darte muchos besos, regalarte esta canción Que es amor, lo que me inspira a cantarte hoy Decir mil veces que amo, mi amor, gracias por corresponderme Y es amor, lo que sale hoy de mi corazón, lo que tú quieras que seas yo soy No me canso de quererte, no me canso de quererte y lo que tú quieras yo soy No me canso de quererte linda y lo que tú quieras yo soy Y es amor, lo que me inspira a cantarte hoy Decir mil veces que amo, mi amor, gracias por corresponderme Y es amor, lo que sale hoy de mi corazón, lo que tú quieras que seas yo soy No me canso de quererte, no me canso de quererte y lo que tú quieras yo soy No me canso de quererte linda y lo que tú quieras yo soy Y es amor, lo que me inspira a cantarte hoy Decir mil veces que amo, mi amor, gracias por corresponderme Y es amor, lo que sale hoy de mi corazón, lo que tú quieras que seas yo soy Gracias por ver el video